Hola amigos, nos encontramos aquí en esta turbuja, yo soy México, Colonia Condesa. Aquí enfrente tenemos los edificios Condesa, famosísimos, desde el Porfiriato y llamado Petson Place. Aquí vivieron muchos artistas, entre ellos mi padre, y vive todavía. Prenadme que son chiquitos, una lectura. En ese edificio vivía Octavio Galindo y Leticia Perribor, a long time ago. Y aquí, en Mazatlán y Veracruz, justamente a la derecha, a unos 20 metros, vivía yo en un edificio que se llama El Barco Ébrio. Seguramente muchos lo recuerdan porque muchos venían a visitarme por aquí. Y bueno, pues han cambiado mucho los tiempos, tenemos ahí a un señor trabajador y a un joven con una torta deliciosa, ya hace hambre. Y bueno, pues esto es un pedacito de nuestra ciudad, un pedacito de momentos que se comparten aquí y ahora, mente a mente, corazón a corazón. Y bueno, pues esto es un pedacito de momentos que se comparten aquí y ahora, mente a la derecha, 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 a la derecha. Y bueno, pues esto es un pedacito de momentos que se comparten aquí, a la derecha, 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 a la derecha. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y ahora vamos a rodearle así. Nos vemos en la próxima cápsula. Yo soy México.